La doctora Elsa Palov es la coordinadora de la Junta Directiva del Hospital Escuela Universitario, conversando esta noche en el primer segmento del programa. Le doy la oportunidad que participe brevemente, por favor, porque tenemos otros temas también esta noche aquí en el programa, al secretario de Inclusión Social, don Lisandro Rosales, lamentando el hecho que aquí hoy no tenemos presencia o representante del gobierno, a pesar de que personalmente lo solicité. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, doctora Palau. Yo solo quiero dejar algo en perspectiva, Ricardo, y es que la doctora Palau no menciona que de los 206 millones que ya habla de recorte, son 56 millones o 52 millones que ellos dejaron de pagar del tema de diálisis, otra cantidad con el tema del banco de sangre y lo que se está previendo para trasladar con el tema pediátrico hacia el Hospital María. Yo creo que debemos de ser así, bastante creativos, como dice la doctora Palau, y también ver con ese 6% del presupuesto general del Estado que recibe la universidad, que podemos recortar y que podemos trasladar al Hospital Escuela, por ejemplo, las construcciones de edificios de 200 millones, que perfectamente se pueden trasladar, habilitarle la salud al pueblo hondureño. Muchas gracias, señor ministro. Don Lisandro Rosales, secretario de Inclusión Social. Dice que de los 106 hay 52 aproximadamente, que son de diálisis, que lo va a adoptar directamente el gobierno. Otros temas que ya no van a ser compromiso para el Hospital Escuela Universitario, que es el tema pediátrico, porque va para el Hospital María, que ese hospital lo van a habilitar finalmente. Puntualmente, los 52 millones de diálisis, eso no es nada nuevo. Siempre la diálisis de los pacientes los ha terminado pagando el Estado de Honduras, porque se necesitan 120 millones al año para todos los pacientes renales crónicos en el hospital y solo nos dieron presupuesto para un trimestre. Entonces, el 2012, el 2013 y ahora el 2014, tiene que asumir el resto del año el Estado de Honduras. O sea, eso no es ninguna dádiva. Por otro lado, con lo del Hospital María, es interesante ver que se va a abrir en consulta externa este año, el 2014, pero los 30 médicos especialistas, subespecialistas y enfermeras que van a llevar los va a pagar el Hospital Escuela. Interesantemente, ¿verdad? Van a quedarnos a nosotros los pacientes hospitalizados de estas especialidades, oncología pediátrica, nefrología pediátrica, endocrinología pediátrica, se van a llevar parte del personal al Hospital María con el dinero del Hospital Escuela. Nosotros creemos que es muy bueno que se abre el Hospital María, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se nos reduzca a nosotros el presupuesto, porque imagínese usted, tendremos problemas hasta con el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo vamos a nosotros demostrar que estas personas marcaron entrada y salida para darle sus salarios si van a estar trabajando en el Hospital María? Y cuénteme este asunto, que le congelaron 42 millones de lempiras en el presupuesto de 2014. Así es, el día de ayer se nos informó, es oficial Justin Siafi, que nos redujeron 42 millones de lempiras del presupuesto del 2014 en el rubro de mantenimiento de alimentos, de medicamentos, de reactivos de laboratorio. Imagínese usted que nosotros, como suponíamos que era un presupuesto seguro, hicimos procesos de licitación pública, firmamos contratos basados en ese techo presupuestario y ahora nos lo quitan sin ton ni son, sin decir ni agua. ¿Alguien dio una explicación de esto? Nadie. La señora rectora me llamó por la tarde y me dijo que había hablado con el señor ministro de Finanzas y que el ministro de Finanzas decía que él no se daba cuenta de esto, que no sabía de dónde había venido, pero está en Siafi, es oficial. Entonces, probablemente mañana nosotros tendremos una reunión con el señor viceministro de Finanzas porque me parece que esto realmente ya es insostenible, porque 42 millones menos que nos digan en agosto que nos van a quitar 42 millones de lo que queda del año de medicinas, de reactivos de laboratorio, de alimentos, de insumos, de mantenimiento. Usted sabe que el presupuesto de mantenimiento del hospital escuela es un millón de lempiras. sabe que el presupuesto de oxígeno es cero, cero. No hay presupuesto para oxígeno. Nosotros, con la creatividad que hemos tenido, es que hemos logrado mantener ese hospital a flote, siendo el hospital mejor abastecido a pesar de estos números que le estoy dando. Esperaríamos que de estos 42 millones mañana se descongelen, si es que el secretario de Finanzas asegura que no sabía de esto. Bueno, yo no sé si después de hablar con usted nos congelan otras cantidades, así que yo creo que de ahora en adelante voy a tratar de no hablar mucho en ningún lado, no sea que pague el presupuesto del hospital escuela. O sea que usted está queriéndome decir que los 42 millones se los congelaron a final de esta semana por la denuncia del recorte presupuestario de 2006 para el próximo año. No, yo espero que no. ¿De 206 millones del próximo año? Espero que no, yo quiero creer que no. Espero que esto sea una decisión así como que córtenle a todo el mundo y que cortaron a todo el mundo. Yo no quiero pensar que es porque lo que nosotros hemos hablado. Pero por si acaso, licenciado, mejor paremos aquí. Doctora, muchas gracias por haber venido al programa y compartir con nosotros esta preocupación que obviamente compartimos todos y que esperemos que finalmente se haya un arreglo importante, equitativo, justo para el hospital escuela, para las arcas del gobierno, es decir, del Estado y sobre todo para los pacientes. Eso esperamos, porque es los pacientes y recordemos al hospital escuela, el 75% es gente por debajo de la línea de pobreza. No podemos afectar a los más pobres. Muchas gracias, doctora.